MIGA es un colectivo de creativos audiovisuales que llevan más de 10 años trabajando en Granada. En sus propuestas tienen cabida las formas de arte más actuales y arriesgadas. Queríamos darle una vuelta y que fuesen los espectadores los que participasen en el desarrollo de la pieza. Medir las sensaciones de la gente, cómo la gente interactuaba ante un edificio que respondía a su acto. Todo tiene arreglo es el último proyecto teatral de Julio Fraga. En clave de Tragicomedia se nos pregunta por la dignidad y la libertad perdidas a causa de la crisis. Repasamos lo último en Tendencias Teatrales coincidiendo con la celebración de Sendos Festivales de Teatro en Málaga y Sevilla. El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís cuenta la crisis de un rockstar en una novela que nos devuelve al esplendor de la movida. El colectivo granadino Omiga desarrolla desde 2005 un proyecto cultural que comenzó con base en el audiovisual. Su actividad se desarrolla en ámbitos como la formación y la publicidad e incluye también la difusión de la música electrónica y el videoarte. Omiga surge de la inquietud de ocho personas que estaban un poco desubicadas en este mundo de la creación. Cada uno veníamos de trabajar bien por freelance, en agencias de comunicación, en el mundo del arte, pero de forma muy individual. Por lo tanto nunca conseguíamos unos resultados, ni una repercusión, ni una difusión. Entonces fue un poco una forma de unirnos todos para traer más fuerza. Claro, dio la casualidad que nos juntamos personas de distintos ámbitos creativos, desde la música, los audiovisuales, el diseño gráfico, la programación web. Todo empezó en el año 2006, nos dio un viento y nos dio por ir a hacer un videoataque, un videomapping en la Alhambra, pero sin ningún tipo de permiso, una cosa muy artista y de casa de la terraza de unos amigos con nuestro propio equipo. Y eso fue un poco un inicio de detectarnos a nosotros mismos, de retarnos y de verdad donde llegábamos. Realmente fue una de las líneas más claras de trabajo que hemos estado desarrollando en estos 10 años, lo que es el videomapping, presentación de productos, eventos... El proyecto ha crecido estos años apoyado en tres pilares. El primero, la difusión de trabajos a través de su propio Netlabel, un sello que MIGA utiliza para dar soporte a creaciones de vídeo y audio. En segundo lugar, en la comercialización de estos trabajos. Y por último, en la labor de formación que es muy útil además para detectar talento y que en muchas ocasiones realizan en colaboración con la universidad. Fue básicamente lo que les daba, empezar a montar los primeros laboratorios, un equipo de investigación que acabara haciendo formación para los estudiantes en temas como, por ejemplo, tecnologías Bidin aplicadas de arte contemporáneo, jornadas de artes sonoros, interactivos... Y luego ya todo eso resultó en la producción de tres guionales en las que ellos fueron los productores principales de arte contemporáneo y patrimonio. En estos últimos años hemos hecho tantos proyectos de videomapping que un poco nos hemos cansado de la unidireccionalidad del mensaje, de que nosotros seamos las emisoras y el receptor simplemente reciba. Entonces queríamos darle una vuelta y que fuesen los espectadores los que participasen en el desarrollo de la pieza. Entonces ahí está el trabajo que hicimos para el 30 Nivezadoras de los Bañuelas de Jaén, que fue un pingol interactivo en la plaza, que nos permitió mucho medir las sensaciones de la gente, cómo la gente interactuaba entre un edificio que respondía a su acto, a su acción. Hoy en día cualquier marca, cualquier evento, se nutre de estas tecnologías que estamos usando, llevamos usando tantos años. Y realmente ese es el campo de trabajo y de rentabilidad económica principal de todos estos proyectos, porque la parte cultural en el país que estamos actualmente no se fomenta. Entonces la línea privada y en este caso marca ese evento es la que realmente está permitiendo a los creadores poder seguir viviendo de su obra y tener tiempo para dedicar a otras piezas más personales. ¡Gracias! 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 porque quiere conseguir un puesto de trabajo para poder mantener a su familia. O sea, que todavía mucho más rocambolesco. Bueno, yo vi todos los chamizos. Bueno, espectaculares. No hay ingenio mecánico que se nos resista. No hay tecnología que nos resulte extraña. Taller de todo, porque todo tiene arreglo. ¿Le gusta el eslogan? Se me ocurrió a mí. Se me ocurrió a mí. Se lo ocurrió a él. Me pareció muy lindo el texto y todo lo que contaba. Y a través de ella estás contando la realidad de mucha gente. Retrata ese punto que tenemos todos de levantarnos y no querer enfrentarnos al drama en el que mucha gente vive hoy. Nosotros sufrimos ese acoso laboral. Lo sufrimos constantemente. Y sobre todo en el teatro, cualquiera que trabaja en el teatro lo sabe. Porque, vamos a decir, sufrimos el despotismo, sufrimos la poca consideración de que esto es un oficio. Todo eso lo seguimos viviendo. Y a veces, en las frases que decimos del texto, nos reflejamos a nosotros mismos en nuestra vida real. La música lo que hace es servir de base para que los personajes puedan vivir su experiencia. Yo no entiendo el teatro si no tiene... Aparte de la misión de entretener, de divertir, de formar, de educar... Hay una cosa importantísima para mí que es el compromiso social. Por cierto, si llama el jefe de comunicación, dígale a los de la tele que la reunión mejor para el videoconferencia. ¿Vale? No tengo niña. Muy bien, señor. ¡Vale! 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 La sala Fundición está situada en la antigua Casa de la Moneda de Sevilla. Su director, Pedro Álvarez Osorio, es uno de los responsables de esta edición del Festival de las Artes Escénicas de Sevilla, que cumple diez años. Con él vamos a hablar. El FES nace hace diez años. Nace como iniciativa de la Asociación Escenarios de Sevilla, que la compone en todas las salas de gestión privada de la ciudad. Hemos ido consiguiendo en el camino que teatros públicos como el Central, el Alameda, el López de Vega, etc., se han ido incorporando en unas ediciones y en otras. La feminidad no ha sido hecha para nosotras, para no hundirnos en la miseria. Uno de los espacios que este año vamos a utilizar es la estación de metro, o otros espacios, los espacios de Santa Clara. Es un festival ecléptico, es un festival que pretende llegar a todo tipo de público. Pretendemos hacer teatro de texto, pero también pretendemos hacer danza, pretendemos también acercarnos al público joven, al público mayor. Y para todos hay. Hay espectáculos, digamos, más de vanguardia, más de riesgo, pero también hay espectáculos que están muy asentados, siempre buscando sobre todo la mayor calidad posible y trayendo lo más representativo de lo que se haya hecho en el periodo anterior en España y en la Europa de nuestro entorno, más o menos cercano, aunque este año hemos conseguido traer una compañía de Japón. Más de 50 funciones, 24 estrenos, 4 compañías internacionales, 12 compañías andaluzas que nutren el ciclo Andalucía-Escena, 6 compañías de teatro para niños, teatro, danza, clown, son solo detalles de una programación cuidada con variedad de contenidos. Hacemos un festival con poco presupuesto, con mucha ilusión y sobre todo un gran entusiasmo por las respuestas que recibimos del público. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un sur, no tienes remedio, eres mi gran amor. Respira, Che. El ajedrez les protege del frío, del viento, la lluvia, la vida. La batalla final tenía que celebrarse aquí. ¿Dónde sirve? No puedo perder, ¿qué pasará si pierdo? ¿Nicolai? Considerando que puede ser la última, me gustaría... Me gustaría hacer fiche. Considerando que puede ser la última, me gustaría... Hacer espasa. Si ahora mismo hay una película diferente en la cartelera, esa es la Academia de las Musas. José Luis Guerin, el autor de esta curiosa mezcla de ficción y documental, se está encargando personalmente de la promoción en cada una de las ciudades donde se estrena. Y en Andalucía ya lo ha hecho en varios cines. Nosotros lo hemos acompañado. Hecha sin guión previo y con una renuncia expresa a cualquier tipo de ayudas y subvenciones, este cineasta nacido en Barcelona busca así una plena independencia. A mí me gusta muchísimo que esté el gran cine americano en las carteleras. No tengo ningún problema con él. Lo que me apena es que no puedan coexistir con eso comedias italianas, películas francesas, alemanas y de otras partes. Es decir, la hegemonía cultural me aterra y al mismo tiempo no es un caso aislado del cine. Lo vemos en todos los dominios. Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, sería algo heroico. Por eso son pocas las que pueden ser musas. Dime una que haya sido así. A ver, explícamelo porque no conozco ninguna en toda la historia de la humanidad. Pero la escuela de las musas es justamente la búsqueda. La Academia de las Musas surge de una invitación de una serie de alumnas y su profesor de literatura para que experimentara cinematográficamente en el aula. En el aula donde hablan de literatura, convertirlo un poco en un plato. Y a partir de ahí, cada uno de esos personajes, cada una de esas personas, fue creando un personaje de ficción. Fueron gestándose historias de amor, de celos, de pugnas de poder, etc. Y cuando hago una película, nunca pienso, no pienso en que voy a cambiar nada, ni siquiera en que voy a dar ningún sermón sobre nada. Busco, como a veces suele decirse, si acaso cambiarme a mí mismo. Es decir, busco que el hacerme la película me cambie a mí. Hago una película para asistir a una revelación, a algo que desconozco. Si ya conociera la película que voy a hacer, perdería el deseo de hacerla. Yo en cambio, yo reparto dudas, ¿entiendes o no? Yo reparto dudas, no verdades. Yo sembro, yo estoy aquí para sembrar la duda. Una vez termino una película, yo no la vuelvo a ver nunca más, porque ya no puedo seguir trabajándola. Yo veo las películas obsesivamente en el montaje, mientras las trabajo, conozco los diálogos de memoria, de arriba abajo, etc. Pero sí es muy importante tener la respuesta efectivamente del espectador. Hasta que el espectador no hace suya la película, no se la ha apropiado, no tienes la película que ha hecho el espectador, la película no está acabada. ¡Gracias! ¡Gracias! Córdoba fue muy divertido, muy muy divertido. Éramos 60, 70 personas lo sumo, 3, 4 bares, 15 o 20 grupos, 5 grupos oficiales y luego 200 grupos paralelos, ¿no? Los grupos donde expresaba realmente tu creatividad, ¿no? Y la verdad que nos lo pasamos muy bien, todo era puro plagio, porque claro, te acostabas por la noche, ponías Radio 3, Diario Post, Ordobaz, y tú claro, tú al día siguiente querías hacer una canción como Parálisis Permanente, como Gabinete Caligari, como 091, en fin. Tampoco era muy difícil, porque entonces no se sabía tocar, y se sabía tocar y no tenías ni idea, ¿o no? Efectivamente, efectivamente, no teníamos absolutamente ni idea, vamos, yo de hecho, Juan María era el cantante, y te pasa ahora que yo soy un desastre cantando, o sea, no tengo ningún tipo de armonía, ningún tipo de capacidad vocal, un auténtico desastre. ¿Cómo era tu grupo? Expediente de crisis. Es cierto que fue una explosión cultural, por decirlo de algún modo, con un recorrido muy escaso, duró muy poco tiempo, ¿no? Siempre a los 80, que es algo que trato de reflejar en la novela, mirar con romanticismo la movida a los 80 y decir, oye, como te encuentras gente, sobre todo gente mayor, que te dice, ¿no has vuelto a haber un grupo en España como en los 80? No, afortunadamente, los grupos actualmente son infinitamente mejor que eran los 80, en todos los 80, en todos los sentidos, técnicamente, artísticamente, en directo ya ni la comparación no es posible porque los grupos, los 80, lo normal es que sonaran muy mal, pero también partamos de la base de que en España no había ni cultura rock, ni cultura pop. La transgresión nos sirvió, primero, para poner un punto y final con una época muy gris que habíamos tenido en este país y, sobre todo, para enseñarnos que había otras posibilidades, había otros mundos, había otras formas de contar las cosas en todos los sentidos. Pero yo recuerdo las primeras películas de Pedro Moldova fueron fundamentales, pero por muchos motivos, desde políticamente, por decirlo en un modo, pero de normalización, incluso de situaciones de aceptación de la homosexualidad, por ejemplo. La literatura española siempre ha pecado, y concretamente la narrativa, siempre ha pecado de tener una concepción bastante enana de lo que es la denominada cultura popular. Es difícil encontrar, por no decir imposible, novelas que hayan abordado el mundo de la música, el mundo del cómic, el mundo del graffiti, por ejemplo. No sé por qué la literatura siempre se ha sentido alejada. Ay, recuerdo cuándo fue, si fue ayer... Jamás volvería a subirme a un escenario a cantar ni a tocar nada. Hay que tener un poco de sentido de ridículo y, sobre todo, tener un poco de responsabilidad con la gente que te escucha. Sería un auténtico desastre. Un pecado de juventud. Un pecado de juventud. Un pecado de juventud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.